5, 4, 3... Esto es el Sparrow Podcast. El lugar donde amamos, vivimos y hablamos de golf. Entérate de todo lo que pasa en el mundo del boxeo, aquí y ahora. Este podcast es presentado por... Deportes Orenda, tu marca de deportes. Iktan Caps, creando tu estilo. Sublime galería. Dando vida a tus recuerdos. Esto es el Sparrow Podcast. Una revancha que todos, todos, todos estábamos esperando. Y la verdad es que sabíamos que iba a ser un gran tiro y así lo fue. Así que vamos a hablar de ello. Y también vamos a ver de lo que pasó también en California, pero con el zurdo Ramírez. Ya tiene toda la posibilidad. Todo lo que él quería y anhelaba está a punto de hacerse realidad. Así que, amigos, esto es el Sparrow Podcast. Comenzamos. Así es, amigos. Pues vámonos con toda la información de todo lo que sucedió allá en Carson, California. Ahí en el Dignity Hell Sport Park. Donde, ni más ni menos que el campeón mundial unificado del CMV, AMV y FIF. El estadounidense Germán Charlo, pues, se enfrentaba ni más ni menos que al argentino Brian Castaño. Una revancha de verdad increíble. Una revancha donde, pues, estaba mucho en juego, la verdad. Y sabíamos porque fue en julio del 2021 donde nos regalaron un tremendo peleote. La verdad es que los que no vieron esa primera pelea, Échensela y disfruten esta segunda. Era una batalla de revancha. Así que, vamos a comenzar con todo esto. ¿Cómo llegaban los dos? Fíjense, muy similares. En edad, Germán Charlo, 31 años. Por el otro lado, el argentino Brian Castaño, 32. ¿Vale? Aquí empieza lo bueno. Fíjense quién tiene más de una recorrida. Total de rounds, Germán Charlo lleva 246. 120. Mi buen Brian Castaño, ¿sale? Pero, fíjense estos números. Y creo que también podría decir de lo que estamos observando en los rounds. 63.2 knockouts lleva mi buen Brian Castaño. Y Germán Charlo el 50%. Y los dos, pues, como es revancha, tienen los mismos 301 días sin haber peleado o sin haberse subido al ring. Ya sabemos, esto era por todos, todos, todos los títulos de peso Super Welter. Las 154 libras. Entonces, era una pelea de unificación. Germán Charlo venía de haber sufrido, pues, yo digo que cinco rounds muy fuertes que le dio Brian Castaño. En una estrategia donde, pues, él estuvo moviendo, tiró buenos bombazos, aguantó. Y después Germán Charlo ajustó el combate. Empezó a pegar muy fuerte, como es su estilo. Un buen, una, ¿qué se podría decir? Como un mano izquierda que domina muy bien Germán Charlo. Este gemelo, pues, ajustó hace un año. Pero, vámonos a lo que aconteció el día de ayer. Ya lo mencioné, era unificación. Y era allá en Carson, California, en el Dignity Health Sport Park. Donde, la verdad, un muy buen gancho izquierdo al rostro puso en predicamento a Brian Castaño. Y así Germán Charlo se trajo la noche. Pero, vámonos un poquito a lo que pudimos observar, ¿vale? Fueron rounds muy, muy, muy parejos. La verdad es que podríamos ver aquí a los que nos estén viendo por YouTube. Y los que nos estén escuchando, vayan si quieren a ver este resumen que tenemos aquí en los videos. Donde, la verdad, es de que vi a un Brian Castaño que cambió mucho su estrategia. Se puso a ser fajador en toda la pelea. Creo que eso es lo que no le ayudó. ¿Por qué? Porque Germán Charlo es su estilo. Ir hacia adelante, empujar, meter el hombro y volar esa mano izquierda. Que fue la que puso ayer todo el predicamento ahí hacia Brian Castaño. ¿Es un guerrero Brian Castaño? Sí, así lo es. La neta es que los dos fueron hacia adelante. Pero, el que de verdad no debió de estar peleando toda la noche en un tú por tú. Fue el argentino Brian Castaño. Germán Charlo es lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque vio que tiene, pues, poder en sus puños. Entonces, fue así. Combat round 1, la verdad, es que parejón. Después del round 1, vimos un round 2 y 3 parejos. Donde, la verdad, es de que, pues, estuvo Charlo contragolpeando, yendo hacia adelante. Y hasta ahí puso a tambalear a Castaño con una potente combinación al rostro. La verdad es de que se puso cañón. Tercer round fue más intenso. Con un castaño presionando en todo momento. Y Charlo, pues, manteniendo un poco la distancia. Pero, también por grandes momentos, muy buenos para Charlo. Donde empieza todo fue el cuarto round. Donde ambos se dieron con todo. Y vean esto que estamos observando. La verdad, muy buen round. Yendo hacia adelante, golpeando todo. Sacando todo el arsenal que tenían. Y lo hicieron muy bien. Lo vuelvo a repetir. Charlo tiene mejor poder en puños. Y creo que el gran error de Brian Castaño fue fajarse en todo momento. Ir a buscar la pelea al 2x2. Creo que no debió hacer así. Tuvo que un poco ajustar, mover, hacer pasos laterales e ir hacia adelante. Y eso fue lo que, la verdad, pues, pasó a tronar a todo el entrenamiento de Brian. Pero, sabemos que Castaño es un guerrero. Fue hasta el momento 10, muchachos, donde pudimos observar esto. Una bala perdida. Si lo pueden así observar de Germán Charlo. Que pegue en el rostro y hace que, la verdad, se vaya Castaño al suelo. Y, pues, su mirada al cielo también. Es lo que quería decir. Se para muy rápido. No sé ustedes. Échenme comentarios si lo ven que se para muy rápido. Y no deja descansar su cuerpo. Y fue lo que aprovecha Germán Charlo. Pon un gancho al hígado. Y después un voladito que termina. Termina la pelea. Y así festeja a Germán. Híjoles. Triste para el argentino. ¿Por qué? Porque es muy buena persona. Muy buen peleador. Y creo que nos ha regalado. Imagínense. Fueron 10. 10 muy buenos rounds. Más aparte 12 de la pelea anterior. 22 rounds enfrentando a Germán Charlo. Increíbles. Pero, ahí. Una bala. Un puño afilado. Potente de Germán Charlo. Lo manda a la lona. Y este es el gran error que les platicaba. Se para muy rápido. Se tambalea. Platica ahí con el referee. Y, pues, no dejó que se recuperara. Y aprovechó. Yermel fue hacia adelante. Y ahí es donde termina, termina todo. Con este resultado, muchachos. Yermel Charlo se convierte en el campeón mundial de las 154 libras. Todos los cinturones. CMB, AMB, el FIF, la OMB. En una pelea histórica que de verdad es que va a ser recordada por todos. Por mucho tiempo. Y así quedan los récords, muchachos. Charlo mejora su récord a 35. Una pérdida, un empate con 18 knockouts. Mientras Castaño cae en un 17. Victorias, una pérdida y dos empates con 12 knockouts. La verdad es que fue una guerra. Fue muy buena pelea, la verdad. Y, este, ¿qué les podría decir? Creo que, pues, este de los gemelos va a estar muy potente a las 154 libras en el Super Welter. Y, pues, no sé si vaya a subir a los pesos medianos. Creo que, pues, ahí es donde anda su hermano. Pero, mientras, ya vimos que se hace de todos los cinturones. Muy bien por Yermel. Creo que lo que hizo muy bien y que le había fallado en la anterior pelea fue, pues, no aprovechar los momentos. No tirar sus golpes de poder, no aprovechar esa mano izquierda y estar un poco, pues, esperando mucho contragolpe. Y creo que en esta ocasión lo hizo muy bien. Fue hacia adelante, atacó y aprovechó el momento. Y ese descuido, esa mano izquierda que estuvo preparando por mucho tiempo, pegó, pegó fuerte. Y, pues, Castaño cae en una revancha que todos estuvimos esperando. Cuéntenos ustedes, muchachos, ¿cómo vieron la pelea? ¿Creen que Brian Castaño pudo cambiar la estrategia? ¿Faltó ajustar algo? ¿O creen que Germán Charlo, la verdad es que lo aplastó? ¿Hizo las cosas bien de todo lo que tenía? Entonces, cuéntenos, muchachos, ¿qué les pareció? Germán Charlo, excelente. Se queda con todos los cinturones. Mientras que Castaño ya lo dijo. Iba muy bien, me sentía muy bien, tenía en mis hombros a todo el país de Argentina. Me sentía perfecto, pero esa mano izquierda entró y, pues, no me pude recuperar. Fueron las palabras del gran Castaño donde creo que esto no sepulta su carrera, sino lo pone en una alza muy, muy, muy grande. Donde creo que todos, todos debemos de aplaudir su esfuerzo, su gran pelea que nos regaló. Así que, muchachos, ustedes que si la vieron, déjenos en sus comentarios aquí por YouTube o si nos están escuchando, díganos qué les pareció, qué debió haber sido o qué debió de haber hecho Castaño o si todo fue gracias a la obra perfecta que nos regaló Germán Charlo, muchachos, ¿vale? Entonces, esto fue la pelea del día de ayer y nos vamos con una buena noticia para todos los mexicanos. El buen Zurdo Ramírez, pues, es excampeón mundial de la Organización Mundial del Boxeo y, pues, todavía un buen contendiente como mexicano porque va invicto. El Zurdo Ramírez es una, pues, muy buena pelea. Creo que fue una pelea donde, pues, se vio muy tranquilo. Hasta aquí en las imágenes que estamos viendo, no se le ve todo el poder, sino que estaba ahí, pues, atascándose del buen, este, Boesel. Boesel, no sé cómo se pronuncia este cuate alemán donde, pues, se veía muy amarrado. Era un tipo que, de verdad, creo que solamente salió a recibir golpes del Zurdo Ramírez. Y creo que aquí la esencia, pues, sí fue la victoria del buen Zurdo Ramírez que, pues, se lo echa al plato muy fácil en el cuarto round al minuto 1 con 33 segundos. Y, pues, literal, el alemán fue solamente a resistir los golpes del buen Zurdo Ramírez. Pero aquí va la buena noticia. ¿Qué es lo que podría generar esta victoria del buen Zurdo Ramírez? Poder enfrentar, como lo ha dicho muchísimas veces, a B-Ball. Por ese título de la AMB, de los semicompletos, creo que ahora sí. Y aquí empieza todo, muchachos. Díganos si ven como buen contendiente al buen Zurdo Ramírez contra un B-Ball. B-Ball que ya la semana pasada vence a Saúl Canelo Álvarez. Ahora creo que el Zurdo Ramírez es de esos boxeadores mexicanos que tienen el físico para poder enfrentar a un B-Ball en su peso, en su tamaño. Y que creo que nos regalaría una de las mejores peleas. Entonces, la verdad es que este es lo mejor que le pudo haber pasado a Zurdo Ramírez. De ahí, de venir de estar, pues, sin pelear. Ahí en unas negociaciones que tuvo y que no le daban peleas hasta que, por fin, pudo salirse de esas negociaciones, estar como agente libre, firmar con Dazón. Ahora sí, se le abre toda esa posibilidad de poder enfrentar ni más ni menos que al campeón Dimitri B-Ball, o B-Ball, como ustedes mencionen. Pero ahora sí, tenemos un gran contendiente y así lo veo yo, muchachos. ¿Ustedes cómo lo ven? Para mí, esta podría ser una de las peleas más emblemáticas, peso semicompleto, donde creo, y de verdad es que lo va a hacer así, el Zurdo Ramírez podría ganarle a B-Ball y convertirse en un campeón semicompleto mexicano. Sale Ramírez, ahorita, como lo menciono, se queda con 44 victorias, cero derrotas, 30 knockouts. Imagínense nada más. Y ahora sí, es el retador obligatorio del campeón semipesado de la AMB, Dimitri B-Ball. ¿Qué podría estar pasando? Podríamos tener un nuevo campeón. No peso completo, semicompleto, pero sí un gran adversario para Dimitri B-Ball. Escríbanos, muchachos, díganos ustedes qué opinan. ¿Lo ven como un buen rival? ¿Piensan que sí lo logra? ¿Lo ven muy fuerte a B-Ball? ¿Piensan lo que ustedes digan? De verdad, mándenme un mensaje. Escríbanos en nuestras redes sociales. Y lo que les quiero decir es que tenemos un gran contendiente para enfrentar a B-Ball. ¿Sale? Espero que estén muy bien, muchachos. Domingo, disfrútenlo. Y los que nos vieron, por favor, échenos un mensajito ahí en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. También estamos en TikTok, estamos en Facebook, en Instagram. Ahora, los que nos estén escuchando, échenos un mensajito y díganos si les gustó la pelea de Germán. De Yermel Charlo contra Brian Castaño. ¿Y qué opinan del zurdo Ramírez, muchachos? ¿Sale? Entonces, con esto vamos cerrando nuestro dominguito de noticias. Se vienen muy buenas peleas, no se las pueden perder. Y lo que les decimos es que somos el sparring, donde amamos, vivimos y hablamos de box. No se lo pueden perder. Síganos en nuestras redes sociales, muchachos. Y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.